Ahora, hay algo muy interesante, muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué pesa tanto el ataúd de la reina? Esto es un dato muy interesante, fíjense, eso se debe al fabricante, el fabricante se llama Henry Smith. Henry Smith utilizó un método llamado caparazón y caja de plomo, que equivale a que prácticamente sean tres féretros, si lo podemos poner en palabras sencillas. El primero, digamos, es el más simple, este hecho de madera, pero después viene otro que esté hecho de un recubrimiento, el segundo de plomo, que permite un cierre hermético. El tercero, digamos, se manufactura con un roble inglés que es solamente conseguido en Reino Unido. Entonces, el peso del ataúd es tal que tuvieron que agregar dos militares más portadores para desplazarlo en lugar de los seis que eran habituales. Entonces, les explico rápidamente una cosa, cuando muere la reina Victoria, eran unos caballos los que tiraban del ataúd. Los caballos se asustaron por el peso del féretro y se desbocaron y por poco tiran a la reina Victoria, bueno, fue un desastre. Entonces, decidieron en el protocolo de London Bridge is Falling, que ya no iban a volver a hacer eso, que mejor iban a fabricar un féretro con estas características, sobre todo para que no lo balearan o se lo robaran, porque es robable, esto parece que no, pero sería un tema interesante a tratar en otra ocasión. Y está fabricado hace más de 30 años por una empresa que ya no existe y que también construyó el de Felipe de Edimburgo, el de Freddie Mercury, por ejemplo, el de Jimi Hendrix, Pascal. De hecho, en el momento que estuvo, durante el tiempo que estuvo expuesto el ataúd para que le rindieran honores los británicos, una persona se acercó. Y inmediatamente después le cayó el personal de seguridad. Sí, no podía faltar. Le cayó el personal de seguridad. En segundos, ¿no? Y mucha gente se ha preguntado también, ¿no? En el féretro que está cubierto, y es importante dato también, está la corona de Estado, el orbe y el cetro, justamente símbolos muy ligados a su reinado, porque los usó durante su coronación el 2 de junio de 1953. Entonces, es algo muy, muy simbólico, a final de cuentas, a nivel mundial. Y al finalizar la ceremonia en Westminster, los restos de la reina fueron llevados en procesión hasta el arco de Wellington, que en alguna época fue la entrada original del Palacio de Buckingham. Y tiempo después se convirtió en un acto de la victoria que conmemoraba la derrota de Napoleón contra el duque de Wellington. El féretro real fue colocado en un coche fúnebre para después llevarlo a su última morada en el castillo de Windsor, que ella, como nos decía Azul, pues consideraba su casa. Estuve recientemente, bueno, tenemos un enlace, ahorita lo llevamos a cabo, estuve recientemente en Londres. Tengo muy frescas las imágenes de Buckingham, muy frescas las imágenes de Westminster, de todo lo que está sucediendo. Y es monumental el lujo, la belleza, los protocolos tan elegantes que existen. Bien, pues más adelante continuaremos con la crónica de este funeral real, que insistimos es el primero que el Reino Unido y el mundo presencia en lo que va de este siglo XXI.